Nuestra vez me prefiere a Omer a su familia. Basta, Nihan. No eches más leña al fuego. No contesta. No. Apagazo. ¡Ay, Dios mío! Cuida de mi niña. Me pregunto cómo estará. ¿Cómo pudo irse así? ¿Cómo pudo darnos la espalda de esa manera? Calma, ya vale. Abuela, intenta calmarte. Iré a hablar con Iso ahora mismo. Es la persona más razonable de todos nosotros. Sí, sí. Ve. ¡Ay, Dios! ¡Ayúdanos! ¡Esto es el fin! Turcán, vale. Cálmate. Esra, trae colonia. Turcán, calma. Calma. Ven, ven. ¿Qué haces? Dime qué ves en tu cuerpo. Defne, no seas absurda. Para. Defne. Dime qué ves en tu sueño. Defne, para el coche ahora mismo. Para ya. No pararé si no me lo cuentas. Defne, frena. Defne, frena. Frena, frena. Dímelo ahora mismo. Vamos. Defne, para. Para ya es suficiente. Está bien, hablaremos, pero para. Para el coche. ¿Qué ves en tu sueño? Dímelo ya. Te estás siendo ridículo. Ten cuidado, ten cuidado. Defne, ten cuidado. Dímelo. Defne. Ya basta. Cuéntamelo. Para ya. No lo haré. Ya es suficiente, en serio. Eso. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa, tío? ¿Algún problema? ¿Es ese rifato otra vez? No es nada de eso. ¿Qué pasa, tío? Dime. Defne. Defne y Obera. Obera, vuestro. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? Lo sabías. ¿Para qué? Pregunto. Vamos, Ben, tenemos que hablar. Defne, déjalo ya. Tienes que parar. Para el coche. ¡Basta! ¡Para! Mi amor, ¿qué haces? Defne. Cariño, mírame. Tranquila. Está bien. Vale, vale. Ven aquí, ven aquí. Calma, estoy aquí contigo. Ya está. Tranquila, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ven aquí a sentarte. Ponte cómoda y te traeré algo caliente. Eso te calmará. Estoy calmada. Defne, estamos juntos, todo va bien. No está bien, y no lo estará. Justo cuando creía que había llegado a ti, Homer se encierra en su mundo y vuelve a dejarme fuera de él. Creía que ya no íbamos a ocultarnos nada, pero vuelves a encerrarte. Defne, en eso te equivocas. Eres lo más valioso que tengo, pero... Es posible, pero hasta cierto punto. Di la espalda a mi familia. Les destrocé. Desde que has vuelto no puedo ni trabajar. Mi mente, mi corazón y mi alma están bloqueados. Me los robaste y ni siquiera te costó. No hables así. Mira, ahora te parece imposible. Pero tienes solución. ¿Ah, sí? Tenemos una comunicación tan buena que podemos solucionarlo todo. Lo único que me queda es coger la puerta e irme. Defne, no lo hagas. Defne, está harta, me voy. No digas tonterías. Déjame. Defne. ¡Suéltame! ¿Dónde vas? ¡Donde sea! No te irás. Basta. Déjame. Basta. Bien hecho, Defne. Estás en manos de un chiflado. Buenos días, señor Sinan. ¿Por qué no coges el teléfono, o se da? ¿Y eso no será para mí? Buenos días, cariño. Buenos días, Meriman. Supongo que no estará aquí esperándome a mí, ¿verdad? Ah, estaba esperándote a ti, Sinan mío. Tengo un problema. Tenemos que hablar. Vaya. Tú tienes la solución, ¿verdad? ¿Cómo? Mira, querida. Ahora me doy cuenta de que es una lucha por la supervivencia. Más bien algo a vida o muerte. Sí, ambas cosas son mi especialidad. Pero, como tengo lazos de sangre con mi oponente, eso hace que me frene. No puedo actuar como quisiera. ¿Lo entiendes? Más o menos. Pero, Neriman... Espera, querido, escucha. A ver, tiene pensado despedirme. Y Pami tampoco quiere que trabaje con él en su empresa. Bueno, vale, lo entiendo. Mi talento es tan colosal que les abruma. Ya lo sé. Pero eso no justifica que mis sobrinos me rechacen porque son de mi propia familia. Pero entonces pensé que mi Sinan, mi querido Sinan, me ayudará a solucionar el problema. Me dará su apoyo. Él me entenderá. Será mi aliado. ¿Verdad, sí? Neriman, ahora no es buen momento. Hablaremos luego, ¿de acuerdo? ¡Ay! 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 ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Sufres por amor! ¡A mí no me engañas! ¡Ay! ¡Te han roto el corazón! ¿Qué dicen? Olvídate del trabajo. Ven conmigo. ¿A dónde? Aquí tienes su chocolate caliente, señor. Neriman, Ner, de media. Me he confundido. Soy Sinan. No, Coray. A veces, igual que Cori, tú también necesitas terapia. Pero no te preocupes. Esto lo solucionaremos juntos. Muy bien. Cuéntamelo todo. Come y habla. ¿Podría solo hablar? No, imposible. Te dejarías detalles. Los carbohidratos en estos temas van genial. Te harán sentir mejor. Te abren la mente. Te desinhiben. Empieza. Neriman, todo esto te provocará un coma diapérico. Venga ya, Sinan. Percemos el tiempo. Coray ya habría terminado. ¿De hablar? De comer. Haremos una cosa. Voy a llamar a Coray. Le diré que venga ahora mismo y podría encotillear y comerse la pastelería entera. ¿Le parece? Querida, Coray se ha quedado sin buenas historias. Está obsesionado con el gato de su vecino y no sabe hablar de otra cosa. Quiero tu historia. Algo jugoso, amor, intriga, pasión. Cuéntame. Después de desayunar deberías dormir un poco. No, estoy bien. Además, no soy la única que no ha pegado ojo. Yo me encuentro bien. Al menos nos hemos calmado. Y espero que siga así. Veremos. No quiero que pierdas los nervios. Mira quién habla, como si tú estuvieras centrado. Défne, hay que hablar con tu familia y lo sabes. Lo sé de sobra, pero no sé qué decirles, Homer. Están demasiado dolidos. Pero son tu familia, Défne, y es... es diferente. Con ellos debería ser más fácil que con cualquier otro. O más difícil. Cuanto más amas, más daño haces. Mi abuela debe de estar muy enfadada conmigo. Porque nunca le había hecho algo así. Vale, es posible. Pero también estará deseando que vayas a verla. Tenemos que ir a hablar con ella. Y quiero ir contigo para apoyarte, porque esto nos afecta a los dos. Qué angustia me da. ¿Cómo lo haré sin lastimarla? La vida es injusta. Sí, lo es. Es necesario para ser felices. Tenemos que pasar por esto ahora. Podrás ser feliz conmigo sabiendo que tu familia está sufriendo. Mientras sepas que tu abuela es infeliz, tú también lo serás. Iremos juntos a hablar con ellos. Tienes razón, iremos. ¿Juntos? Sí. Ven conmigo, te necesito. Eres inteligente, sabes cómo convencer. Tal vez si mi abuela nos ve felices juntos, estará tranquila. Todo saldrá bien, créeme. Voy a prepararme y nos vamos. A propósito, lo de anoche fue algo muy raro. Y ahora piensas que estoy loca. Digamos que ya sé por qué te llaman Defa. ¿Y? No hay problema. A mí me gusta. Así que estás diciendo que puedo perder la gordura de vez en cuando. Eso espero. Mejor me voy. Espera. 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 Eso pasa, Nereman. No entiendo nada y estoy a punto de volverme loco. De tanto pensar. Así que Lidia te deja de vez en cuando, aunque no haya una razón para hacerlo. Exactamente. Vale, pero, mire. Yo la entiendo. Lo está pasando mal. Es una nueva relación justo después de un divorcio. Además está Lara. Vale, está confusa, es normal. Lo entiendo, pero ¿qué quiere que haga yo? Pero yo también soy una persona y cuanto más trato de entenderla, más complicado es todo. ¿Sabes cuál es tu problema? Estás. Tú siempre estás presente. ¿Lo entiendes? Vos no. Mira, querido Sinan, las relaciones son como la bolsa. Por eso mismo tus acciones tienen que tener siempre mucho valor. Tienes que ser inalcanzable. Por ejemplo, que tus saludos cuesten un millón de dólares cada uno. Que una simple llamada tuya valga una auténtica fortuna. No, eso, Niebla, es demasiado. Sinan, mira, si no quieres hacerme caso, coge tu corazón y vete a llorar a un rincón. Si escribiera un libro con mis recomendaciones, bestseller seguro. Se vendería como chulo si mucha gente lo valoraría. Pero si tú no valoras mis sugerencias, ahí te quedas. No, no, no. Vale, vale. Lo escucho. Lo estaba diciendo que estoy muy presente. Sí, siempre estás ahí. Siempre estás con ella. Siempre atiendes sus llamadas. Y eso reduce todo tu valor. Y esa es la razón por la que te deja cuando quiere. Porque cuando vuelve, tú sigues estando ahí. Igual de atento, igual de dulce. Y el Sinan de siempre... Sí, tiene razón. Sí. Entonces, ¿qué hago? Serás un tigre de bengala. ¿Tigre de bengala? Tigre de bengala. Mira, tu presencia debe ser como el agua del desierto. Sí, mírame a mí. Por ejemplo, paso con Nesmi solo dos horas al día. Pero llevamos juntos más de 30 años. Oye, yo también querría estar con Nesmi cada segundo. Pero ni hablar porque se aburriría de mí y volaría a otra flor distinta. Así que, sé invisible, misterioso. No estés para ella. Sé único como... Dígre de bengala. Exactamente. Ahí. No hagas eso, hombre. Haz lo que te he dicho. Es que me dejé llevar. Me metí en el papel. Suena móvil. Está sonando. Es el mío. No, no, no. Oh, se acabó de comportarse así. Olvídate de que suena. No contestes el teléfono inmediatamente ni se te ocurra. Eres un gran hombre de negocios. Muy importante que posee una empresa. Ahora sí, observa. Diga. Ah, en serio, llamaste antes. No lo oí. Estoy muy ocupada. No estoy pendiente del móvil. No tengo tiempo. Ah, ¿no sabes que tengo mucho trabajo y que soy una mujer muy ocupada? Ah, no puedo hacer eso, este animal. Es demasiado. ¿Te ha funcionado bien lo contrario? La verdad es que no. Pues entonces... Vale. No cogeré sus llamadas. A partir de ahora no estaré disponible. Veremos qué pasa después. Ah, déjala que sufra un poco. ¿Que sufra? Claro que sufrirá. Ya está bien de preocuparme por ella. ¿Quién se preocupa por mí? Nadie lo hace. Bien dicho. Tiene toda la razón, Nereman. Ojalá la hubiera escuchado antes. Oh, querido. Juntos salvaremos esto. No es demasiado tarde. Lo salvaremos. En la muerte. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No es otra vez. No es un entrega. No es un centro. No es que tengáis. Entonces, se nota. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Yo, ven, y, 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 Hacenme el favor, tomadme como ejemplo. Cuando veo a una chica, me quedo mirando embobado, perdiendo el tiempo. No, ¿verdad? Gracias por escucharme, señoritas. Podéis retirarnos. Señor Pamir, su estilo de vida ha traído sin duda mucha energía y aire fresco a esta empresa. Su moderno estilo, su entrenamiento matinal e incluso su comportamiento sarcástico, etcétera, etcétera. ¿Y es todo? No es todo. Porque también es arrollador en los negocios. Se encarga de la mayor parte del trabajo. A decir verdad, no puedo sino admirarle. Ahora entiendo a las chicas. Personalmente, si fuera una mujer... Ay, Tequil, no necesito nada de eso. Perdón, yo ya me quiero lo suficiente. Así que, ahorrate los elogios. Gracias. Pero señor Pamir, ¿le he dicho eso de todo corazón? ¿Sabe que soy un hombre sincero? Ay, Tequil, habla desde aquí. Ay, Tequil. Pido disculpas, vamos al trabajo. Sí, Demne no ha venido. Le daré el informe. He cogido su jersey. Se lo dejo en la sala de juntas. La he estado buscando por toda la empresa, pero no la encuentro y su teléfono está apagado. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué? Seguro que tiene excusa. Por su culpa vamos atrasados este mes. Para eso también tendrá excusa. Pero a mí no me informa y yo no sé nada. Lo normal es que se comunique con su compañero de trabajo, ¿verdad? Pues no. Vale, dame ese jersey. No, no se moleste. Ya se lo daré yo. Ay, Tequil, dame eso. Vale. ¿Se lo cuelgo detrás? Sigue la agenda. La agenda, así. Para hoy... Puedes hablar, Demne. ¿Por qué nos has estado mintiendo? ¿Por qué actúas como una loca? No tengo nada que decir. Vine aquí para escucharos. Tal vez podamos entendernos mejor. Vosotros... ¿Estáis juntos? ¿Homer y tú? Sí. ¿Desde cuándo? Mucho tiempo. Siempre hemos estado juntos. Aunque nos hubiéramos peleado. Aunque estuviéramos enfadados, nunca hemos dejado de estar juntos. Siempre ha sido así. Estando separados, también estábamos juntos. Incluso si la distancia nos separaba. Incluso si no sabíamos nada el uno del otro. Incluso si no hablábamos ni nos veíamos. Nosotros, aún así, hemos estado juntos. Nuestros corazones están juntos y laten al mismo ritmo. A veces nos hacemos daño. Intencionadamente, ¿o no? Sufrimos y nos hacemos sufrir. Pero todo es pasajero. Y sé que todo traerá días felices. Ambos sentimos que este es nuestro momento. Pase lo que pase, en realidad siempre estaremos juntos. Homero y yo siempre seremos una parte del otro. Cásate conmigo. ¿Entonces lo tienes claro? Sí. ¿Oblvides que te dejó? Que volviste aquí, hundida al día siguiente de tu boda. Debemos olvidarlo. Sí, y que hay de las veces que tuvimos que alimentarte con nuestras propias manos. No lo he olvidado. Ni el dolor ni la tristeza. Pero todo lo que sufrí lo guardé para poder seguir adelante. Y he comprendido que todo era parte de nuestra relación. Todo nos ha llevado a este punto. Devne, no tienes buen aspecto, lo sabes, ¿verdad? Estás como oída. Hablas sin ningún sentido. Te curaste bien. Te recuperaste. Volviste a la vida. Un día te levantaste y dijiste que volvías a trabajar. Que Dios bendiga al señor Sinan por conseguirte tan buen trabajo en tan buena empresa. Solías ir a trabajar con mucho entusiasmo. Luego te ascendieron. Fuiste directora. Nos sentimos orgullosos. Y entonces Homer volvió. Y regresó a tu vida. De repente te convertiste en la devne que no se sentaba a comer. Y que se quedaba inmersa en sus pensamientos. Estaba volviendo a vivir. Te has aislado de la vida. No lo entiendes. Estamos preocupados. Vale. Conozco a Homer. Es un buen hombre. Es valiente. Pero no es bueno para ti. Ya no. Devne. Es bueno amar, querida. Pero amar tanto cariño. Vas a sacrificar toda tu vida por este hombre. Puede que Homer sea buena persona. Pero yo me preocupo por ti. No eres una persona más. Eras... Eras tan pequeña. Dijeron que no sobrevivirías. Cuide de ti con toda mi alma y te crié. Y ahora se supone que tengo que decirle a él, venga, llévate a nuestra niña, haz lo que quieras y vuelve a destrozarla. ¿Cómo sabes que no te dejará otra vez? No lo sé. Podría pasar. No puedes volver a pasar por eso. Jamás te recuperarías, Devne. No lo sé. Es posible. Tal vez no pueda. Si Homer me dejara, soy muy consciente de lo que provocaría. Pero lo acepto. Seguiré adelante sin pensar en las consecuencias. Quiero vivir solo eso. Entonces están hablando ahora. Así es. Se va a desatar la tormenta. Es inevitable. Lo has hecho muy bien. ¿El qué? Nadie más habría podido convencer a Devne de que hablara con su familia. Sabes que es muy cerca. Sí, lo sé. Ella te hace caso. Solo te escucha a ti. Gracias a Dios eres un hombre razonable. No es nada. Sí, lo es, Homer. Otro le diría que ignorara a su familia. La gente tiende a ser muy egoísta. Solo miran por sus intereses, van a lo suyo. Debería saberlo. La chica ha abandonado a su familia. ¿Qué importa ya? No, Iso. Las cosas no son así para mí. Mira. Conozco a Devne. Conozco a su familia. Esto no es bueno. ¿Crees que se arreglara? ¿Y tú? No tengo suficiente experiencia para saberlo. Pero supongo que alguien a quien estás tan unido y que te quiere de verdad no se opondrá. ¿Lo entenderán? Eso espero, eso. Eso espero. Bueno, entonces, ¿estás diciendo que sabiendo que puede dejarte y volver a hacerte daño, seguirás con él? Sí. Devne, el amor te ha cegado por completo. Merece la pena. Mira en lo que te has convertido desde que regresó. Tú antes vivías feliz y en paz. Eso no era vivir, abuela. ¿Qué hacía todos los días? Llegaba de noche, cenaba, dormía, me levantaba por la mañana y me iba a trabajar. Claro, cuando Omer se fue dejé de respirar y apenas tenía un hilo de vida. Y ahora que Omer ha vuelto... Has perdido la cabeza. No, hermano. Empecé a vivir. Vivir es esto. Incluso si sufro con él, quiero vivirlo. A veces un momento vale una vida. Y otras veces una vida entera no es suficiente para olvidar un momento. Yo estoy en ese momento. ¿Pero qué estás diciendo? Y entonces, ¿qué? ¿Te vas a casar? No sé. ¿Con qué no sabes? ¿Te ha hecho alguna promesa? No necesito ninguna promesa. Oh, no, has perdido la cabeza. Estás saltando a un precipicio. Vale. Podemos verlo así. Es un precipicio. Pero es mi vida. Mi elección. Haga lo que haga. Pase lo que pase. Quiero vivirlo. Es todo. Y o aceptáis... ...que esté con Omer. O si no... ...me iré. Como queráis. ¿Por qué te has dado tanto? ¿Por qué te has dado tanto? ¿Por qué te has dado tanto? ¿Te harán a planto a tu espera? Espero que todo vaya bien. No quiero que Défne esté triste. Ay, Dios. Ya veremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tarde o temprano. Esto tenía que pasar. ¿Y esa mujer? No lo sé, pero está loca. ¡Te he oído! ¿Perdone? Has cometido el error de tu vida, pero aún no lo sabes. Señora Neymar, yo solo... No sé si se te ocurra tener la desfachatez de pronunciar mi nombre. ¡Estás acabada! ¡Despedida! ¡Vamos, sal de mi vista! ¿Es esa la tía del señor Homer? Sí, lo es. Sí, lo es. Es contraproducente e impide progresar. Pero yo no tengo límites para ascender. ¿Os podéis ir? ¡Sedosa! ¡Sedosa! Me alegro de verte, Neriman. ¡Ay, hacía mucho tiempo que no nos veíamos! ¿Cómo está, Dilara? Eh... ¡Lara! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué niña tan mona! ¿Dónde está ahora? Tengo ganas de verla. Mira. ¡Se da! Lo sé. Sé que tienes muchos problemas. Olvídalos. ¡Ocúpate del mío! ¿Qué problema tienes? Quiero que me transfieren aquí. Ah, y... Pamir, ya... ¡Ay, cariño! ¡Ay, olvídate de Pamir! ¿No eres la jefa de esto? Sí que lo soy. Pero hoy estoy... un poco confusa. Por eso Pamir se encarga de todo. Ya no sé. Mira, querida. Puede que tengas alguna crisis en tu vida amorosa. Pero... eres una mujer. Puedes resolverlo todo con tu gran capacidad. Neriman, no creo tener tanta capacidad. No. ¡Oh, pues deberías! Eres una mujer adulta. Mira cómo tienes dominado a nuestro orejón. ¿Orejón? ¡Ah! A nuestro Sinan, querida. Orejas de soplillo. ¿Orejas de soplillo? Pero no son tan grandes. Eso es amor. Ay, bueno. Está bien. Verás. Parece que has usado tu derecho a hacer tonterías. Las mujeres de vez en cuando hacemos ese tipo de cosas. Pero, querida... Pero, querida... Mira, el Orejotas te encanta. ¿Verdad? Mucho. Entonces, hazlo con él. ¿El qué? Llorar. ¿Llorar? Querida, cuando las mujeres tenemos un problema provocado únicamente por nuestros propios errores, ¿qué hacemos? Disculpadnos. Ay, una mujer nunca pide disculpas. Ah, un hombre nunca debe saber que tiene razón. De ninguna manera se nos echaría encima. Ah, nosotras lloramos, cariño. Llorar siempre forma parte de nuestra naturaleza. Además, nos viene bien unos logonimitos. Deberías probar, una vez que lloras, verás que él se disculpa contigo por un error que tú cometiste. No entiendo cómo lo haces. Estoy tan triste. Cogí mi frágil y pequeño corazón y ciega lo puse en tus manos. ¿Y te hiciste? Tú lo hiciste, añico. Lo destrozaste. Estoy unidad. Me has decepcionado mucho. Yo solo buscaba un poco de afecto, como un gatito callejero que busca una caricia. Pensaba que encontraría ese afecto en ti. Pero me haces sufrir tanto. Tanto. ¿Qué te he hecho yo? Así de fácil. Es prevelosa que olvidaré. No es eso, Nerivan. Mi razón para no ir de vacaciones con Sinan es otra. Mi ex marido ha vuelto. Se mudó a mi casa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ex marido? ¡Oh, no! Eso es un desastre, querida. Esta situación es demasiado complicada. Mucho más complicada de lo que había pensado. Hagamos una cosa. Dejemos de lado tu problema y busquemos una solución al mío. ¿Me contratas entonces? Sí, sí, está bien. Lo tenemos casi controlado. Pero mi socio ha tenido un asunto urgente que atender. No, no, no hay problema. Ha sido solo un contratiempo. Nos ocuparemos lo antes posible. Muy bien, nos vemos pronto. De acuerdo. Gracias. Señor Sinan. Y mi móvil, espera. Señor Sinan. Señor Ahmed. Sí. Bien, gracias. ¿Y usted? Ya veo. Sí, lo sé, lo sé. Tengo que enviarle el contrato, pero ya sabe cómo es esto. Nos hemos retrasado. Claro, claro. Se lo envío mañana. Está bien, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, claro. Será un placer. Hasta pronto. Adiós. Señor Sinan. ¡Oh! El programa está desordenado. El señor Omer no está. Tiene la agenda llena y no sé qué hacer. Daria. Daria, necesito respirar y me estás acobiando más. Yo también soy humano y respiro de vez en cuando. Ya, pero es que... Daria. Para. ¿No está Omer? No, y si le echas de menos, mira una foto suya. ¿Has visto a pesar del estrés algo chistes? Claro, pero no podrá mirar fotos suyas porque no tiene. El señor Omer no tiene redes sociales. ¿Y no sabes dónde está? ¿Crees de verdad que hay alguien en este mundo que sabe dónde está Omer y qué está haciendo para mí? ¿Algo le pasa últimamente? ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo estaba diciendo. El otro día estábamos en una reunión... Daria. Si no quieres que esas sean tus últimas palabras en esta empresa, te puedes ir. Ya conoces la sanidad. Vamos. Pero algo pasa. Pasa algo, ¿verdad? No sé lo que puede ser, o si está enfermo o qué. Escucha, vuestra web está lista. Si quieres, echa un vistazo. Vale. ¿Va todo bien? Estoy desbordado, pero hago lo que puedo. ¿Podrías? Bien, buscaré a Omer. Manténme al tanto. Ya basta, se acabó. Corto mis lazos con mi vida aquí, trabajo, familia, todo. Vámonos de aquí, Omer. Vayámonos a un lugar donde nadie nos encuentre, donde nadie nos conozca y estemos solos tú y yo. Imposible. Tenemos que resolverlo, no podemos huir. ¿Por qué? Ya te fuiste una vez. Pero yo no tenía una familia como tú. Pero me... Defne, no. Olvídalo, no iremos a ninguna parte. Nos quedaremos aquí y lucharemos. Ya no me quedan fuerzas para seguir luchando. Lo sé, lo sé, pero estoy contigo y estamos juntos. Lo superaremos, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Que no me despida. ¿Qué le despida a ella? Ay, querido, a ella no. Sería una pena. Pues tú. Ay, ay, de ninguna manera. No puede despedirme. ¿Qué iba a ser de mí? ¿Me voy yo, Coray? Ah, ay, podría ser. Qué buena idea. Además, tu oficina me gusta mucho. Me la quedaría yo. Ay, por Dios santo. Ay, no, Mus no está. No. Ay, eso ya lo veo. Iré a malmeter contra ti para que te despida y que nos deje a Neriman y a mí. Coray, esta empresa también es mía, lo sabes. Ay, cierto. Entonces, que se vaya a Humus. Humus es... Humer también es dueño. Somos socios, Coray. No, lo sois, ¿verdad? Ay, ay, querido. Entonces, que se vaya la fea de Daria. Podéis despedirla y me darás unos cuantos ayudantes para trabajar aquí con Nero. Coray, estoy ocupado, ¿vale? Sí, siempre trabajando, qué aburrido. Bueno. Ah, creo que este tema no capta tu atención. Hablemos de otra cosa. Ay, como más de amores. ¿Tienes alguna aventura que esté dando emoción a tu vida? ¿Hay alguna rosa que esté floreciendo en tu pobre corazón? Cuéntamelo todo, cariño. Ay, tampoco suelta prenda. Ay, está bien, te contaré yo. Ay, si no en el gato de mi vecino me está volviendo loco. No es época de celo, pero no para de maullar. Además, tiene una cabeza tan grande como la de un hombre y me da mucha miedo. Ay, tampoco funciona. Ay, querido, ¿te toco el ukelele? Mi talento es extraordinario. Estás deseando escucharme, ¿verdad? Espera un momento, querido mío. Iré a por mi instrumento y te daré un pequeño concierto gratis. Quédate, Coray. Quédate. Por el amor de Dios, quédate. Y que el animal se quede también. Haz lo que quieras, pero deja de incordiarme. No te pido más, por favor. Ay, entonces, pequeño. Sí, ¿y convencerás a Homer también? Lo haré. Está bien, cielo. Ay, entonces, os pido un aumento. Oh, ay, supongo que no. Vale, querido, está bien. Ay, Sinan, he comido hace una hora y ya vuelvo a tener tanta hambre que me ha bajado la tensión. Además, tanto hablar me ha dado también mucha sed. Será mejor que vaya a tomar algo. Bye. Bye. Mi amor, su crew está sacando el coche. Vamos a comprar algo. ¿Te apetece venir? No, prefiero quedarme. Pues quédate. Prepárate un baño. Seguro que te relaja y te ayuda a calmarte. No, mi amor, no tengo fuerzas ni para moverme. Me quedaré aquí. Está bien. Haz lo que te apetezca. De niña, se me antojaba chocolate en plena noche. Solía engordiar a mi abuela y le insistía. Y mi abuela decía que era bueno desear cosas. Que la gente feliz se atreve a desear algo, pero yo no la entendía entonces. Y ahora lo pienso y... Dime qué puedo hacer para animarte un poco. Dime un abrazo. Claro, mi amor. Vale. Ya tengo energía. Vete ya. Me voy. Llámame si me necesitas. Sí. Vale. Vale. Tenía un teléfono fijo. Ay. ¿Sí? Hola, Iso. Ah, mi Dezo. Menuda has liado por aquí. Lo sé. ¿Estás enfadado conmigo? No, qué va. ¿Cómo voy a estarlo? Estoy muy mal, Iso. Me fui, pero dejé en esa casa una parte de mí. Se supone que debo estar feliz porque por fin estoy con Homer. Sin embargo... Ten paciencia, Dezo. Algunas cosas necesitan tiempo. Ya lo hemos vivido muchas otras veces antes. Tendrás que esperar, Dezo. No tienes otra opción. Iso, te llamo para pedirte un favor. Pide lo que quieras, mi querida Dezo. Dime. Puedes ir a nuestra casa. Quiero que compruebes si mi abuela está bien por lo del azúcar. Ya, en el fondo eres tan tierna, por supuesto. Mire. Gracias. Llámame luego, ¿vale? Oye, no me llames al móvil. Llama a este número. ¿Por qué? Lo prefiero así. Voy a colgar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Hola, Defne. ¿Qué pasa, Pamir? Está Homer. Homer ha salido. No tardará en volver. Pasa, si quieres. Bien, vale. Horrible, es horrible. Se ha vuelto loca. Solo piensa en Homer y en nadie más. No es la niña que críe. Es como si alguien la hubiera hechizado. Sinceramente, yo empiezo a pensar lo mismo. Pues a mí no me sorprende su actitud. ¿Qué quieres decir? Defo es así. Hace lo que cree que es mejor. Sigue su propio camino. Vale, es terca y rebelde cuando quiere. Sí, claro. Pero se ha revenado contra su familia. Tal vez tenga una razón para hacerlo. ¿Eh? ¿Y si ella cree que es lo correcto? ¿Y si ella tiene razón y nosotros nos equivocamos? Ni siquiera ella lo piensa. Defne sabe que se ha lanzado a un precipicio. Nos lo dijo a todos. No nos ha dicho nada en absoluto para convencernos de que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Hijo, tú también la viste cuando sufrió tanto. Ya viste cómo estuvo. Y ahora quiere que pasemos por lo mismo otra vez. ¿Y si Omer no es bueno para mi Defne? A ver. ¿Estamos seguros de que Omer no es bueno para ella? ¿Eh? Antes de Omer, ¿qué es lo que era Defne? Nada. Una mala camarera. Alguien a la que despedían de los trabajos que le conseguía Nihan. Nunca duraba. Alguien que provocaba peleas en el barrio. Sigue haciéndolo. Vale, todavía lo hace. Pero no había sacado todo su potencial. Mirad la hora. Primero fue diseñadora y tuvo éxito. Luego nos preocupamos porque cambió de rumbo y volvió a triunfar. Es cierto, pero ¿qué tiene que ver eso con Omer? Omer sacó a la luz el potencial de Defne que estaba oculto a Turcán. La enseñó a soñar. La enseñó a perseguir sus sueños. A tener éxito en el trabajo. ¿Tenía Defo algún sueño antes? ¿Eh? ¿Ha habido algo importante para ella aparte de su familia? ¿Eh? Ahora dirige un equipo de 20 personas. Es directora de logística de dos empresas. ¿Cómo logró todo esto? Aprendió a creer en sí misma. A amarse a sí misma. ¿Con la ayuda de Omer? Tienes razón. Gracias. Pero eso no le da ningún derecho a hacerla sufrir. Omer también ha sufrido, querida Turcán. ¿Eh? Puede que ese año separados fuera necesario. Tal vez tenían que pasar por algo así. Es lo que opino yo. ¿Eh? A Omer le pasa algo y no está bien. Pero no me lo cuenta. ¿Ni a ti? Ni a mí. Eso es lo que más me desquicia. No he podido sacarle ni una palabra. Ya. ¿Y qué crees que puede ser? ¿Tú qué opinas? No lo sé. Pero tiene que ser muy grave. No duerme por las noches. Se despierta sudando, sobresaltado y diciendo... Tienes que aguantar. Llegaremos a tiempo. ¿Llegaremos? Sí. Y tiene una cicatriz en el costado y no sé cómo o cuándo se la hizo. El otro día se derrumbó en una reunión. Me estoy asustando mucho y Omer no me cuenta nada. Vale. ¿Y cuándo te diste cuenta por primera vez de que le pasaba algo raro? Le hice un pequeño regalo sin importancia. Uno de esos leprejón. Esos pequeños duendes irlandeses. Sí, ya sé. Y cuando lo vio, se puso mal, se mareó, algo le pasó y después vino lo demás. Tienes que intentar calmarte. Ya sabes que Omer no es de compartir mucho. Pero tienes que estar ahí para él. Es lo que necesita. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Tú espera, Devne, se resolverá. Debes intentar tener calma o si no, la cosa irá peor. Pamir, eres muy bueno. Mira, a pesar de todo lo que ha pasado, sé que eres buena persona. De verdad. Ya. Pero no sirve de nada. Como dices. ¿Qué tal? Yo bien. Tú sucio no tanto. Está nervioso. Me pidió que viniera. Está preocupado. Le he dejado con todo el lío. Es normal. Está al borde de una crisis nerviosa. Podrá con ello. Tefne, prepararé la comida. Y no me digas que no tienes hambre porque vas a comer. Pamir, ¿vienes conmigo? ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? No lo sé. Duendes, pesadillas. No es nada. Y eso de llegaremos. ¿Tuviste un accidente? El duende te recuerda el accidente. Es eso. Te quedas a comer. ¿A quién llevabas? Ibas con prisa. ¿Por qué no llegaste? Mira. Es obvio que hay un sentimiento de culpa. ¿Le pasó algo? De ahí tus pesadillas. Por eso no se lo cuentas a Defne. Temes que huya de ti. Tienes miedo. Pamir, no quiero hablar. Olvídalo. Buenos días, maestro. Ah, buenos días, Isso. De suerte. Seguro que te apetece tomar uno. Muchas gracias. Ya lo sirvo. Pareces preocupado. No estoy, maestro. ¿Cómo no? Gracias, hijo. Disfrútalo, maestro. No sé si debo preguntar o no. Dímelo tú. Todos tienen razón. Pero no se comprenden. Esa es la situación. Complicado. Ya lo creo. Mira, puedes estar viendo el sol desde donde estás situado. Pero si estás en la sombra, dirás que es inútil, que no calienta. Y si estás bajo el sol, dirás, uf, ¿cómo calienta? Todo el mundo opina desde su punto de vista. Es así. Todos tienen razón. Pero no quieren entenderse. Y tú ves todo desde fuera y no puedes hacer nada. Por desgracia. Ojalá pudiera. Lo que significa que debes dejar que fluyan las cosas sin forzar. Al final, todos los ríos llegan al mar. Espero. ¿Y si no lo hacen? En ese caso, tendrás que romper algunas rocas. No hay otro camino. Entonces habrá víctimas. En la vida siempre hay víctimas. Así es como crecemos y maduramos. La vida se compone de felicidad y también de miseria. Cierto. Así es. Déjame dormir un poquito más. ¿Se durmió? Estaba muy cansada. Vamos a pescar. Pescar? Yo quería ir. Défne está dormida. Vente conmigo. No quiero dejarla sola. No, no. Vete con él. Yo quiero dormir. Y a ti te sentará bien. Te llevo arriba. No, no, no. Aquí estoy muy cómoda. Muy bien. Descansa entonces. Túmate mejor. Cuando quieras. Vamos. Has tenido una buena idea. Nos sentará bien. ¿Llamamos a los demás? Claro. ¿Por qué no? Mi Sinan, orejón, eres el mejor del mundo. Eres guapo y muy varonil. Te gusta trabajar, tienes generosidad y ayudas a los demás. Dime, oye, tienes que venir a la oficina, es muy urgente. ¿Qué pesca? Qué buena idea. Claro que quiero. Ahora mismo voy. Salgo de aquí pitando. Vale. Arrogante. Desconsiderado. Debería darte vergüenza. Me avergonzaré. Luego ahora me largo. Siéntate ahí. No entiendes mi arte. Te estoy deleitando con mi música. Orejón ingrato. Claro que te entiendo, pero por favor, deja que me vaya. Por favor, venga. Siéntate. ¿A dónde vas? Me voy contigo. ¿Qué? Vamos a una subasta. Es muy aburrido. ¿Oí? ¿Una subasta? Querido. Seguro que hay aperitivos deliciosos. Yo también voy. Te he dicho una subasta. ¿Qué va? Es un museo. Vamos a un museo. Me he confundido. ¿Es un museo? ¿Qué vas a hacer tú allí? Mirando cuadros. Horas, señoras. Va a ser muy aburrido. Querido. Yo nunca me aburro. No hay nadie en Estambul que conozca mejor sus museos. Además, que sepas que tengo siete amigos pintores y cuatro amigos escultores en temas de arte. Soy todo un experto. Yo también voy. No vamos a un museo. Vamos de pesca. Me debo que tú también querrás venir. Voy de pesca. ¿En serio os gusta eso? ¿Volveréis apestando? Sí. ¿Por qué ir a coger peces en vez de comerlos? Necesitáis aventura. No sé. A mí me gusta la atmósfera que hay, la conversación. Hay cierta sensación de paz. Estás ahí sentado sujetando la caña con el mar, mirando las olas. Y cuando un pez pica y recoges el sedal, es como si empezara un duelo con él. Y la charla es buena, no sé. Para mí es algo especial y te da mucha paz. Ay, querido, lo has descrito tan bien que no quiero perdérmelo. Nos haremos un selfie y escribiré de comentario. Aventura de pesca con mis queridos amigos. Ay, Sinan, te lo aseguro. La pesca se convertirá en tendencia. Es increíble. Lo he fastidiado yo solito. Mírame. No pienso incluirte en el selfie. No, por favor. Vale, cariño. No me supliques. Claro que te incluiré. Vamos, vamos, maldito incursión. Ay, espera. Me llevaré el ukelele para poder deleitaros a todos mientras pescamos, ¿vale? Déjame verlo. Ay. Ahí lo tienes. Hola. Sigue tocando. Ukelele. Ukelele. A menudo voy a pescar. Bueno, cuando tengo tiempo. Me despeja lo que necesito. Genial. El mal es donde el hombre se enfrenta a la inmensidad. Ya sabes, es tan grande que hace que te sientas insignificante. Te sientas y esperas tu destino. Es como confiar en Dios. Confiar en Dios. No me digas. Pues sí. En vez de luchar, confías en Dios. A veces olvidamos quiénes somos y nos dejamos llevar por la vida misma. Es tan grande que te das cuenta de que no eres nada. Eso es. Y no es fácil llevarse bien con él. A veces se resiste porque no te da lo que quieres. Te hace esperar. Te prueba. Te enseña. Te enseña paciencia. Paciencia y el valor de las cosas. Solo puedes probar suerte. Pero depende del mar si te lo da o no. Entonces habrá que probar suerte. Lo haremos. Lo haremos. Despejemos la mente. Hallemos paz. El mar. ¿Por qué me gustará tanto? En ti resulta raro. Sí que lo es. Pero me gusta. El mar es para gente buena. Aunque todo el mundo saque provecho de él. Conozco a una muy buena persona que seguro que lo disfruta. Le llamaré para que se venga. Omer, justo estaba pensando en llamarte. ¿Pasa algo? ¿Tú qué crees? Te propongo una cosa. Algo que te despejará. Vamos a pescar a la zona de orilla cerca de tu barrio. Qué gran idea. Pues no se me ocurre un momento mejor. Te esperamos. ¡Gracias! 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 Maravilla, qué maravilla! Prepararé mis cosas. Espera, ¿cómo se abre? Sinan, ayúdame con esto. Por favor, cariño. No puedo soltar la caña. Alguien que me abra esto. Ayúdame a alguno. ¿Por qué es tan difícil? Cariño, puedes tirar del extremo. No tienes tan fuerte. Vamos a estar mucho tiempo Mucho más, Coray Es que tengo hambre, por eso lo pregunto Coray, ve a sentarte con Homero y dale el peñazo a él Por favor, necesito estar solo Necesito silencio para pensar Vamos, déjame solo con mis pensamientos ¿Quieres? Bien, vale, me callo, borde Y luego yo soy el raro, panda de melancólicos Psst ¿Qué pasa? Eso querría saber Sedá sigue ignorándome y no nos vemos Sigo sin entenderlo Además, Neriman se ha metido a opinar y a darme consejos Y me ha confundido aún más ¿Qué te dijo? Deseo un tigre de Bengala Olvídalo, son chorradas Cuidado, cuidado, es importante Significa que tienes que venderte más caro Como una pieza única Minero sabe bien de lo que habla Es la mejor, querido Sinan Orejotas, no estás lejos de los tigres Tú también eres un felino Es la misma familia, aunque tú no pasas de gatito Sedá es complicada, Sinan Necesitas tiempo para entenderla Mira, ella no está tan libre como nosotros Ser madre es diferente Tanta diferencia No puede haber Es muy diferente Asumir la responsabilidad de otra persona Ser madre conlleva mucho más Mira, algo a lo que tú no le darías importancia Para Sedá podría tenerla Porque piensa diferente Vale Puedo entenderlo, pero ya No sé Tal vez sea yo el problema Uy, en efecto Creo que tú eres el problema Por ejemplo, cuando estás con Sedá Solo piensas en ella, ¿verdad? Por supuesto Pero Sedá no puede Cuando está contigo O en una reunión Incluso si está cocinando O dándose una ducha Siempre piensa en Lara Porque es madre Para ella, su hija Lara Está siempre presente, ¿verdad? Exactamente Ay, escuchad Me estoy hartando ya De oír la voz melancólica y poética De Sinan ¿Podéis decirme Cuando me toca hablar a mí Yo también quiero aportar algo A la conversación Coray, ¿puedes callarte de una vez? Llevas todo el día Torturándome con tus tonterías Por favor, dame un respiro ¿Qué? 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 Picho piojo Orejotas Ismael ¿Qué tal tú? Eso Mejor Muy bien, Eso Lo suyo es un poco complicado ¿Poco? Te quedas corto Así que hay algo ¿En qué punto estás más o menos? Pues verás No estoy ni bien Ni tampoco mal A veces me digo Venga, Eso Lo sientes, ¿no? Tu corazón late Vive y disfruta A pesar de todo Pero luego me quedo Bloqueado Y entonces Me pregunto ¿Por qué No puedo tener una relación Normal y tranquila? Pero está claro que es lo que hay ¿De qué habláis? Me estáis deprimiendo Si tengo hambre ¿Una relación normal? ¿Cómo? A veces compartes esa ilusión A veces la vives solo Pero oye Yo tampoco sé que es lo normal ¿Qué más da? En cualquier caso acabas sufriendo Tienes razón A veces parece Que vuelas entre las nubes Y otras veces Muerdes el polvo ¿Qué decís? ¿Habláis como juglares baratos? No os estoy entendiendo nada Me aburro Yo lo agradezco Aunque te lleve a lugares oscuros Aunque te hundas en la miseria Aunque te queme A mí me vale No conozco nada Que me haga sentir más vivo Ni yo Ni yo Excepto Oye, compañeros ¿Alguno tenéis hambre? Entra, cielo ¡Papaina! ¡Ay, mi cielito! Princesa, ¿qué tal tu día? Fui genial Pero me daba miedo no verte aquí Cuando volviera Ay, pero sí que estás Pues claro que sí Mira, he hecho la comida para ti ¡Mmm! ¡Hamburguesa! ¡Yupi! Y también patatas fritas Pero a mamá no le va a gustar No solemos comer ese tipo de cosas No es saludable De vez en cuando no hace daño Y sé que a Lara le encanta Qué bien Juntos otra vez Vamos a comer juntas como antes Estoy feliz ¿Qué pasa? Yo Soñé una vez con esto Me vi con una mujer preciosa Con una escena así Encajamos bien, ¿verdad? Bueno, a ver No sabemos qué pasará Más adelante Pero Si esta vez no nos equivocamos ¿Quién sabe? Quizás Vamos a comer Venga, Lara Ve a lavarte las manos Vamos No has podido elegir peor momento ¿Cómo? Digo que es horrible Que suceda algo Cuando ya no lo quieres Cuando quise No estabas Ahora mi situación es diferente Lo hago por Lara Si no, no dejaría que estuvieras aquí ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Ilker? Me engañaste Me dejaste ¿Y por qué? Porque trabajaba mucho Se hace imposible amar a una mujer Que no está en casa Pues, ¿sabes qué? En realidad Solo me molesta una cosa Mira, ya no me duele Que me engañaras Pero lo que no soporto ¿Qué es? Me hiciste creer Que no merezco ser amada Me lo creí Y todavía lucho para superarlo Y cuando llega un hombre bueno y amable Y se enamora de mí Pienso que se ha vuelto loco Es culpa tuya Espera, espera ¿Estás con alguien? No es buen momento Vamos a comer Me muero de hambre Vamos a sentarnos, princesa Ven ¿Estás bien? Ya sé cómo se hace Picad Vamos Picad Venid a mí Si hay dos peces en el mar Uno es para mí Y otro para la naturaleza Empiezo a pensar que solo hay dos peces ¿Por qué conmigo no pican? ¿Qué es? Lo que hago mal Querido Es que no tienes suerte Ni siquiera el pez más tonto del mar Picaría tu anzuelo Creo que deberías recapacitar sobre ello Eres un problema Mira quién habla ¿Yo? Cariño Que sepas una cosa Yo no lo elegí Él me eligió a mí Yo tampoco pensé Que se me daría tan bien la primera vez Pero me va mejor que a ti ¿Verdad, querido? No, mi cielito Está celoso Tú ni caso A tomar por saco No Voy Voy Se fue Tirano Traidor Me ha separado de mi pez queñín ¿Dónde estás? Rifat Rifat ¿Dónde estás? ¿Le ha puesto nombre? ¿Es en serio? Basura Traidor Ay, Omush Dile algo a tu maldito socio Ha tirado a mi Rifat Sinan, no seas como Koray Me ha cabreado Empezó él Ay, canalla Me has separado de mi niño Rifat ¿Dónde estás? Bili, 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 bili Rifat Omer Por cierto, Tefne está bien No fue a trabajar Está en mi casa No está muy bien Ya imagino Ha pasado algo malo Malo no es la palabra Todo es un desastre ¿En serio? Temas de familia Su abuela Turcán, ¿verdad? Entiendo Por cierto, ella me adora Mi querida señora Turcán La visité el otro día Me acogió amablemente Se alegró tanto Mi querido Koray ¿Dónde te habías metido? Te he echado de menos Me recibió de maravilla Deberías haberlo visto A mí la gente me admira mucho Pero con lo bicho que eres A ti te odian Koray, no todo quiera en torno a ti Cállate Envidioso Gato arisco Has conseguido fastidiarme el día No dejes que te afecte Sigue disfrutando Ay Me lo ha dicho a mí Es posible Ay, espera Está tratando de comunicarse Tengo que hablar con él ahora Descuida Deberías seguir A lo tuyo Relájate Ay, vale Ya me quedo más tranquilo Lo que importa es que estéis juntos El resto da igual Mira Un hombre y una mujer Que se aman al mismo tiempo Es casi un milagro No se puede forzar Y si sucede Hay que saber apreciarlo Sí Mejor no herirlas Tenemos que Ser cuidadosos Para no fastidiarlo Claro Pero luego lo estropeamos Intentamos que algo sea perfecto Y descuidamos lo demás Pero si hay que hacer una evaluación de riesgos Por ejemplo Está ella triste O lo estás tú más Hay que evaluarlo Yo sí evalúo esas cosas Pero Una a una Lo importante para mí Es que Desne sea feliz Y sé que Desne ahora mismo no lo es Tal vez haya solución Y que ella sea feliz Y tú también lo seas Solo hay que pensar Según Desne hay una solución Pero a ti no te gusta No mucho Yo confío en el instinto femenino La lógica No siempre vale Mira Si Desne te sugiere algo Considéralo ¿Qué tal si vamos a comer algo? ¿No tenéis hambre ya? Por mí estupendo Buena idea Pero ¿qué hacemos con los peces? Nos los harán a la parrilla Conozco el sitio Genial entonces Pues vámonos ¿Dónde vamos? A una barra gril ¿Una barra gril? ¿Qué es? ¿Dónde pienso matarte? Y mal bicho Uy, qué hambre tengo No Ay Dormí mucho Pasa su cruz Siéntate Hay unos documentos Que el señor Homer Tiene que firmar He venido a traérselos Sí, claro Homer ha salido Pero no tardará en volver Te prepararé un café mientras Muchas gracias Gracias, Stephanie Muy amable Que lo disfrutes Cómo me alegro Es estupendo que Homer y tú Estéis juntos Después de todo Por lo que habéis pasado Fíjate Por fin podéis estar juntos Y felices Claro Sí Entonces Supongo que habrá boda pronto Bueno Ya veremos Su cruz soy mala persona ¿Mala? ¿Tú? Quiero saber si desde fuera Parezco una persona Cruel y egoísta En serio, Defne Eres la persona más compasiva E indulgente Que he conocido ¿A qué viene eso? No sé No sé Hago daño a los que quiero Sí, vale Pero la vida También tiene sus penas Cierto En realidad Cada uno tiene que vivir Su propia historia Por supuesto Primero tienes que mirar por ti Bueno Aunque puedas sonar egoísta Así es Tienes razón Necesito ser feliz Y seguir el camino Hacia mi felicidad Exactamente